...previos a la gala de lo que va a ser la entrega de los premios ecocolegios organizados por la Casa Nacional del Profesor en Colombia. Es el concurso en el cual nosotros hemos participado y hemos tenido la oportunidad de ser ganadores en la categoría en la cual nosotros estuvimos con alrededor de 270 colegios que participaron en esta convocatoria. Así que quiero que me acompañen en este video y que podamos nosotros observar cómo fue la premiación, cómo se dio el evento, de un evento tan maravilloso que se llevó a cabo hoy en Centro Comercial Gran Estación en la capital de la República, en Colombia. Vamos a verlo y a valorar esta estrategia interesante de educación con sabor y amor a mi tierra haciendo gala hoy de lo que ha sido su trabajo durante estos dos años en nuestro Colegio Valdomero San Incano, en Gachalá, Cundinamarca. Vamos a verlo. ¡Gracias por verlo! Bueno, como les decía, nos da mucho gusto poderlos saludar. Creo que ya está el 80% de los colegios en la representación de sus rectores, de los docentes. Nos dio mucha alegría ver que los colegios también y con lo que hablan los estudiantes desde esos proyectos que habla y desarrolla. Primero, en la nacional de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 de la Institución Educativa Distrital, Rodrigo Lara Juanillo, de la Ciudad de Bogotá. Ven, mira las aves volar, ven, mira el árbol esflorecer. Ven, que admiran las flores más hermosas, que tiene nuestra Colombia. De esta manera, entonces hemos compartido con ustedes este bonito evento, en el cual hemos podido disfrutar de lo que ha sido el trabajo de muchos colegios de Colombia, mostrando sus estrategias pedagógicas en procura de cuidar nuestro medio ambiente. Así que si este video fue de su agrado, yo les invito a que se suscriban a nuestro canal, que nos regalen un like, a que sigan apoyando iniciativas como esta, que vale la pena compartir por todo el aporte que hace a nuestra educación y sobre todo al medio ambiente. Porque quien tiene un huerto, tiene un tesoro. Hasta la próxima, Dios los bendiga. No se olviden que aquí siempre en Educación con Sabor y Amor a mi Tierra, estamos para apoyar todos los proyectos que tienen que ver con la formación y el medio ambiente. Hasta la próxima, Dios los bendiga.